Hola, soy Audrey Pernan, cantante, actriz, profesora de voz. Quiero compartir con ustedes ciertos aprendizajes que he tenido en mis clases de canto en Chile este año. Afinación. Todos quieren cantar afinados. Y he tenido este año distintos estudiantes con distintos problemas con afinación. Y también he encontrado distintas maneras de trabajar con ellos. Primero, he encontrado dos tipos de personas. Una persona que entiende la línea melódica de la canción, pero canta un poquito más arriba, un poquito más abajo de la nota. Y he encontrado otras personas que cantan algo nada que ver. Yo toco un do en el piano y ellos están cantando un sol. Son dos tipos de personas distintas. En el primer lugar, puede ser que la persona tiene demasiada tensión o flojera en el cuerpo. Para cantar necesitamos las dos cosas. Ciertos músculos tienen que apoyar el sonido, estar en tensión. Y otros lugares tienen que estar relajados. Entonces, si tenemos demasiada tensión o flojera, esto puede afectar la afinación. Cuidado con el miedo, con la vergüenza, con el pánico. Si hay personas que tienen ciertos traumas frente al canto. Ellos pueden entrar en estos estados que producen solamente más tensión en el cuerpo. O más timidez, más flojera. Entonces, por eso se desafían. Hay que crear siempre un ambiente de confianza, de placer. Para que todos sientan apoyados para cantar. En el otro caso, si la persona está cantando algo nada que ver. Puede ser que simplemente no ha tenido mucha experiencia con la música. No ha escuchado mucha música. Entonces, sirve mucho presentar a esa persona con distintos estilos, distintos referentes. También puede ser que esa persona simplemente no tiene mucha experiencia con sentir su sonido. La voz hablada usa un rango muy chiquitito. Mucho más chico que la voz cantada, que se abre mucho. Entonces, simplemente hacer un trabajo físico. Unir la voz con el cuerpo. Uno puede ir abriendo los espacios. Y así la persona puede empezar a afinar mejor con la voz cantada. Esas personas también generalmente afinan mejor con otras voces. No necesariamente con instrumentos musicales. Entonces, ha sido una muy buena estrategia trabajar en coros. O tener personas improvisando. Y otros estudiantes siguiendo a esa persona. Y es increíble que uno puede cantar en unísono. Afinar las voces instantáneamente. También he tenido estudiantes que simplemente no han aprendido bien la línea melódica de su canción. Hay ciertas dudas donde no saben si es una cuarta o es una quinta. O no saben. Y por flojera o por no tener las herramientas. No saben exactamente lo que deben cantar. Entonces, sirve mucho pedir a esa persona ir al piano y buscar exactamente cuáles son las notas de la canción. O si puede leer música, buscar una partitura. Para que no haya ninguna duda en la interpretación de la canción. También he encontrado que hay ciertas personas que tienen problemas de afinación por ciertos aspectos de su personalidad. Si la persona es muy introvertida y no quiere, no puede conectarse con el afuera. Eso puede provocar problemas con la afinación. Estoy demasiado conmigo. No escucho bien. Pasa lo mismo si la persona está demasiado afuera y no conectada con lo que está pasando adentro. Entonces, hay que inventar, buscar ejercicios para que las personas que están muy adentro salgan. Que abran los ojos y se conectan con los demás. Y las personas que están muy muy afuera, que ellos cierren los ojos, abren los oídos. Escuchan a los demás, pero escuchan más a lo que está pasando en el interior. Bueno, eso por ahora. Nos vemos en la próxima semana. Quiero seguir compartiendo lo que voy aprendiendo con ustedes. Gracias.